Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenido a Steve Luzu a un nuevo episodio de Kármala. Me pilláis aquí, junto a Chocapic, encima de la estrella de la muerte, disfrutando de este atardecer tan bonito. Estamos de vuelta en el lugar más feliz sobre la faz de la Tierra. Dejad un like desde ahora mismo para apoyar la serie en el canal. Si os divierten estos episodios de Kármala, suscribíos si no lo habéis hecho. Se acerca el día de la boda. Todavía tenemos pendientes muchos de los preparativos. He visto que está Alexby por aquí, un segundo, a ver. ¡Alexvitas! ¿Cómo estás? Que hace mucho que no le veo, tío. Es que hay gente con la que coincido mucho y gente con la que no. A ver, ¿estás en casa? ¡Oh! Genial. Me paso a verte un rato. Vamos a ver qué se cuenta, ¿vale? A ver qué... ¿en qué anda? ¿En qué anda metido nuestro Alexvitas? Así vamos con nuestro chocobo volador. Madre mía. Cómo me gusta esto, ¿eh? Para poder movernos ahora, por ejemplo, antiguamente yo no podía venir a donde Alex de esta forma. Tenía que pegarme la pateada por toda la montaña y demás. ¡Oh, oh, oh! Le he hecho daño, le he hecho daño sin querer. Al pobre con el cactus. Vale. Espero que no me haga nada. Aquí estoy. Discordio. Amigordio. A ver qué se cuenta. Voy a abrir el Discord a ver qué nos cuenta. ¡Wow! Ahí está. A ver qué nos cuenta Alexvitas. Y a ver qué hace. ¡Plop! A ver, le voy a dar... No tengo... Ah, sí, sí que tengo un poco de... Vale, vale, vale. Le voy a dar un poco para curarle lo que le he destruido. A ver. Alexvit. ¡Mira, tiene las gafas también! ¡Tiene las gafas como yo! ¡Fíjate! Es que quedan súper bien. Yo no sé qué tienen estas gafas, tío, que a mí me hacen tanta gracia. Supongo que a la gente le parecerán una estupidez. Pero es que, no sé, a mí me... De todos los ítems que nos han puesto por ahí, por la tienda y demás, estas gafas es lo mejor que ha habido en todo Carmaran. Por Dios. ¡Correcto, Luzublobo! ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo vas? Pues aquí he estado haciendo algunas cosillas y como hace unos cuantos... Bueno, bastantes episodios que no te había visto. He dicho, me voy a acercar a ver... Sí, hace tiempo que no hablamos, ¿eh? Hace tiempo que no hablamos. A ver qué hace. Escúchame, acabo de descubrir una cosa que me ha dicho la gente que es ilegalísimo, pero si lo uso ornamentalmente no sé si será ilegal. Pero, bueno, supongo que lo sabrías ya. Pero en lo que sería la casillita de tu personaje, arriba a la derecha, pone ornamentos. Arriba a la derecha. Yo no lo tengo. ¡Ah, vale! Y entonces hay mazo de cosas que no sé qué se puede poner, pero sería la leche. ¿Uy, esto? ¿Has visto, tío? Collares, no sé qué, medallas... Pero no sé de qué mod sería, tío. No tengo ni idea de qué es esto, tío. A ver, voy a dormir. Yo tampoco lo he visto nunca. A ver, es que yo la mayoría de mods de estos del Camps Alive y todo eso, es la primera vez que me... Uh, vale, espera, que duermo yo también. ¿Quién más hay en el server? Algún dios, ¿eh? Pero si todas estas cosas del Camps Alive y tal, los chocobos, no sé qué... Yo era la primera vez que los utilizo también, así que no tengo ni idea. Es que la gente me está diciendo que... Voy a ver, el cinturón... Cinturón... Ah, el cinturón de herramientas. Pero aparte de eso, tiene que haber más cosas. ¿De qué modo es eso? El tool... No, pero se llama solo tool belt. A ver, pues... A ver, es tan fácil como ir a... Por ejemplo... Mira, fíjate. Vamos al inventario y ponemos ahí... Neck... Mira, neck. Y aparece un necklace que es del Varied Comodities. ¿Pero tú crees que se podrá poner eso? Creo que no se puede utilizar. Es que sería la leche, Luzu, ¿sabes? En plan, no usarlo para poderes y tal. Pero que cada uno pudiera tener su vestimenta más personalizada sería la leche, tío. Sí, la verdad es que sí. Imagínate. Pero sí te diría que deberíamos... Hombre, yo preguntaría antes. Eso es, eso te voy a decir. Porque... O sea, para que lo sepáis, porque siempre hablamos de esto, ¿no? De... Es ilegal, es otro, es ilegal, no sé quién va a ir a la cárcel. Entonces, hace unos días todos nos juntamos y dijimos, venga, a partir de ahora, si hay dudas, hablarlo antes para que no ocurra que luego nos ponemos a hacer cosas y avanzamos un montón y los demás no saben nada y tú tampoco sabías de que era ilegal, no sé qué. Entonces, pero me parece guay que lo hayas descubierto porque yo tampoco me había fijado. Yo no sé por qué nunca le he dado al círculo ese. Es que me ha dado ahora porque estaba haciendo el idiota con música, tío. Escúchame, coge. ¿Tienes dinerito? Si no, te invito, te hago un préstamo. Bueno, porque hay cosas nuevas en la tienda. Uh, bueno, déjame un segundo porque tengo chocobo volador, así que puedo ir a casa en literalmente 5 segundos y volver. Dame un segundo, ¿eh? Ah, tú también te lo has puesto dorado. Al final lo has puesto dorado, si es que... Es que, o sea, era como lo más guay, ¿sabes? No sé. Yo que tampoco tenía idea del mod y cuando me dijeron que había dorados, intenté con un lingote darle a mi chocobo y se puso dorado, fue como ¡guau! Por cierto, ¿tú tienes un hijo de Vegetta? Eh, sí, pero ahí, bueno, en el anterior episodio lo matamos. Vaya. Sí. Bueno, estaba con Auron. Es que, a ver, yo entiendo, o sea, no sé si Vegetta la presentará mal después o no, pero a mí no me encajes tu hijo, ¿sabes? O sea, quiero decirlo. Vegetta nos lo ha dado porque si no los dioses se lo iban a matar, ¿no? Entonces, un poco, pues, para escurrir el bulto nos lo ha dado. Pues yo le he hecho el trabajo sucio y lo he matado. Y así de fácil. De hecho, yo no, o sea, pues supongo que estarás grabando episodio. Sí. Cuando termines, si quieres, me avisas o si no te vas. Y lo hacemos luego. Porque yo tenía pensado ahora, que estoy en directo, tenía pensado ir con el hijo de Vegetta a enseñarle cosas, ¿sabes? De la vida cotidiana. Sí. Y lo mismo, lo mismo hago que... Es que está muy cabreado. Creo que tiene ganas de ponerle una trampita a su padre. Joder, ¿cómo te la vas a jugar, eh? No, pero yo no, eh. No, no, no. Yo no me la juego. Pero claro, es que es un hombre hecho de derecho ya. Tiene pelos en los huevos. Si él quiere... Si él quiere... ¿Sabes? Es normal que se sienta abandonado, tío. Coge su padre y cuando es un bebé lo abandona y lo deja en la puerta de otro carmaliense. Normal que le tenga un poco de inquina. Dentro de rol. Yo te digo eso, eh. Que la gente me decía Vegetta se ha enfadado, no sé qué. A ver, que yo no tengo la culpa. Si Vegetta regala a sus hijos por ahí, luego cada uno hará lo que quiera con el hijo. Yo imagínate qué percal si entro en casa y la Anita me va entrando con el hijo de otra mujer. ¿Qué le explico? ¿Qué le cuento? No, claro, claro, claro. No, me lo ha dado... Me lo ha dado... Vegetta, tal. No te va a creer, no te va a creer. Claro, no me cree. Que luego nos pasamos un poco y le pusimos fotos del momento del asesinato. También. Nos pasamos un poco a Bronillo, le dejamos unas fotos en la puerta, bueno, para que supiera lo que había pasado, ¿sabes? Pero que no sé qué es lo que esperaba regalando los hijos por ahí. No sé cuántos sobrevivirán de estos, pero desde luego yo no voy a estar cuidando el hijo de alguien que no quiere cuidar a su hijo. Con todo el cariño que le tengo a Vegetta, no voy a cuidar el hijo bastardo de nadie. Estoy en el pueblo ya, ¿eh, Alexby? No sé si estás por aquí. No, voy para allá. Vale, te espero en la tienda. Pero bueno, oye, bastante bien que lo estés cuidando de momento más de lo que... No, es que me... O sea, el tío me cae bien, ¿sabes lo que te digo? Se llama Alexis, con tres X. Y... Y me cae bien, me cae bien. En plan, es buen chaval. Lo mismo que cuando tuve a Tortillo, el tiktoker, el hijo de Fargan. Era un... Tortillo. Era un idiota, tío. No es que me alegre de su muerte, porque no hay que alegrarse de la muerte de nadie. Pero... A ese le maté, ya lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Pagaste, lo sé, lo sé, lo sé. Ah, bueno, claro, que tú eres el policía que me metió luego en la cárcel, obviamente. Se me olvida que eres de los povos que lleva un log de los delitos de la gente en Cármala. Yo sí, yo sí. Estoy muy pendiente. ¿Has entrado en la tienda o me has esperado como un buen señor? Estoy aquí. Te he esperado, sí. Como un buen señor. Pero ahí hay cosas nuevas, dices, ¿seguro? Sí, sí, sí. Aquí en Atuendos. Ah, en Atuendos. ¡Oh, míralo! ¡De comandante! Demonic. ¿Qué es esto? Comandante, de comandante. Y Mithril. ¡Oh, y una diamond skill! ¡Una faldita de diamante! ¡Y un mechero! Dime que tienes un diamante, por favor. Tengo diamante... Sí, tengo diamantes. ¿Para qué lo quieres? ¿Para el casco de brujo? Creo que sí, creo que sí. No sé, no sé. Quiero todo. Un lighter. A ver, jo, es que yo no tengo tantos karmas de oro. Tengo que ir a... Está el banco por aquí, ¿verdad? Da igual. Sí, sí. Da igual. Quédate tú con el... O sea, si quieres tú el Wizard Hat, te lo quedas tú. Yo voy a... No, no. El Wizard Hat yo lo tengo ya, porque ya estaba en la tienda de antes. Ah, vaya. Uy, hay de comisario. ¿Qué es esto? Me lo voy a comprar todo. ¡Mírame, Lucio! ¡Mírame! ¡Soy rico! Ahora vais a respetarme todos. Por ahí con el monóculo. Es que... ¿Sabes lo que me ocurre? Que yo me compré el monóculo, pero a mí no me queda bien porque... Tengo los ojos más bajos en esta skin. Ya, claro, claro. ¡Uy, uy! Mira. ¡Arrodíllate! ¡Más, más! ¡Es que es que es... ¡Ay, es que es que es... ¡Ay, es que es que es... A ver, un segundo. Me voy a comprar también lo de... De Monik, que me mola. A ver, joder, es que... Me encanta, ¿no? Sí, yo lo vengo diciendo, tío, que es que esta tienda tendría que cambiar constantemente porque una de las mejores cosas son los estéticos del juego. O sea, cada vez que nos ponen un disfrazito, un algo, ¿sabes? ¡Hola, mira! ¡Alexby! Dios, parece que te han arrancado la piel, tío. ¿Qué has visto? Soy como un pie de Gast morado. Este tiene una animación ahora. ¡Hola! ¿Y ese ha hecho? ¡Hola! ¿Y eso qué es? ¿Qué? Achote para adentro. ¡Bate el axe! Achote, achote. Achote, achote. ¿Qué dices? Ya ves que sí. Me voy a pillar un achote. Sí, sí, sí. Tiene ocho de daño. A ver, que no es tan bueno como nuestras... Como nuestras armas habituales. Pero mírate, tú, qué pedazo de hacha. A ver. Uf. Perdón, Alexby, tenía que probarlo. Menudo achote. Soy... Dios, me encanta ser el rico. Y voy a comprar... Voy a comprar el mithril también. Esto es muy del Señor de los Anillos también. Sí. Yo creo que voy a pillar... Creo que me voy a pillar... No sé si conoces la de Demonic. ¡Ay, qué guay la armadura de mithril! Hostia, sí, la armadura de mithril. ¿Te la has comprado? Sí. Hostia, sí está guay, eh. Mira, el casco está súper chulo. Bueno, y el color también. También nosotros se nos ha ido. Nos hemos comprado todo en un momento, la verdad. Qué chulo. Bueno, pero esto cada uno que vaya... O sea, al final cada uno se comprará lo que le guste, lo que no. Lo que le apetezca, lo que no. Soy una niña rica. Anda, yo te veo igual. Te veo la falda morada. Ah, pero ¿es la de diamante? No tenía falda. No, 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 no. Es la de Demonic. Soy una niña rica, soy una princesa. Respetadme. Espera, espera. Ponte la skin de Demonic con eso. Toma. A ver. A ver cómo queda. Es que he estado justo pescando y no tengo aquí espacio. Espérate un segundillo que hago hueco. Pero sí, o sea, lo que te digo. Al final cualquiera que venga a la tienda en su episodio se ve todo lo que hay en la tienda. O sea, que quiero decir, por mucho que compráramos hoy una armadura nada más y el próximo día otra, si van a cambiar la tienda, por ejemplo, cada... Qué chulo queda, tío. Si quieres te regalo esa skin, Alex. Me encanta. Además se me ve el torso, tío. Sí, es verdad. Se te ven los pedoncillos por ahí. Sí. Qué chulo, tío. O sea, tu skin, si no se me ven los pedoncillos, no es tu skin, ¿sabes? De hecho, podría hacer un segundo, a ver. Qué guay. Oye, voy a ir un momento al banco que yo todavía nunca he ido porque ya me he quedado sin karmas. O sea, me he quedado con seis karmas. Un segundo. Ahí puedes traer, ahí puedes traer. Está donde el restaurante y todo eso, ¿verdad? Sí, una niña rica. Un poco más allá, sí. Vale, vale. Me voy a acercar un momento. Pero sí, qué chulo. Qué chulo esto de que cambien. Pero es que ya lo decíamos, ¿eh? El tema de la tienda da mucho juego, tío. Y al final es una cosa muy guay ir cambiando cosas para cambiarnos los atuendos. A mí de lo que más me ha gustado, ya te digo, es, por ejemplo, las gafitas. Es que las llevo siempre puestas. O un traje... Las gafas me encantan, sí, las gafas me encantan. El traje de tigre, tío. O sea, cosas así que tampoco, ¿no? Que es una forma de gastar dinero. ¡Uh! Faolan. Hay un poli aquí en la puerta. Recientemente un ladrón con máscara atacó nuestras arcas. Sí, es que sí. Tuvimos Fargan y yo... Ah, bueno. Es que ahora, ahora... Bueno, haz lo que tengas que hacer y ahora te espero en el pueblo de nuevo, ¿vale? Vale. Y te enseño una cosa en primicia, ¿eh? Que no he visto ningún otro karmaliense aparte de Fargan. Mira, dice en Karma Bank cuidamos su patrimonio. Sí, los bancos son muy de cuidar su patrimonio hasta que no. Ah, mira. Y tengo que usar llaves para conseguir karmas. ¿Y cómo consigo las llaves? Las llaves se consiguen a veces en dungeons. En plan, en cofres, tal cual. Oye, pero no me fastidies. Si no puedo usar... Ah, vale, vale, vale. Aquí están. O sea, ¿puedo cambiar diamantes por karmas? Vale. Pensaba que solo podía utilizar las llaves para conseguir karmas. Estaba pensando, guau, ya la he liado. Porque no tengo nada. 40 diamantes por un karma de oro. Jesus. Y 5 de plata por un karma de oro normal. Bueno, eso sí que me puede interesar, por ejemplo. Porque los karmas de plata... Porque hay veces que no se meten las cosas en el indexer, tío. No entiendo por qué va mal esto. Vale. O es que está lleno ya otra vez y tengo que poner más... No, míralo, tío. Y, joder, los diamantes vuelan, ¿eh? Para conseguir los karmas. Pero en realidad está guay porque todos estábamos acumulando un montón de diamantes y tener esto para poder conseguir algunos más... Está chulo, tío. Está chulo. Me gusta, me gusta. Me gusta el karma bank, la verdad. Oye, pues muy buen trabajo, señor gerente. El gerente es un cerdo también. Los cerdos están tomando... Otro igual. Igual que Fargan. Que no insultéis al gerente. Pero es que es literalmente un cerdo. Ah, vale. Literalmente. Pero digo que están tomando carmalan porque teníamos a Cerdus Hill presentándose en las elecciones. Que Dios sabe si se presentará a las próximas elecciones. Ah, ah, ah. Es verdad, es verdad. Debería comentarte eso. Que he visto ahí que te presentas con Auron o... O sea, vais en una candidatura conjunta o cómo. Porque dice un cartel ahí en el pueblo. Ah, nos dejamos el cartel, el del árbol, dices. Sí. Oh, shit. Nos lo dejamos. Bueno, todavía no lo hemos decidido. Es algo que hemos hablado, pero no lo hemos decidido. O sea, por un lado, si te digo la verdad... Espera, me voy a ir para tu casa otra vez. ¿Estás en tu casa? Sí. Vale. O sea, te explico. Por un lado, si me presentase, sí. Me presentaría con Auron porque me parece más guay hacer una coalición y que haya dos cabezas de la alcaldía para que no ocurran cosas como con Olito que de repente se le va un poco la pinza o tal, ¿sabes? Como para controlar el poder me parece que es una buena idea. Y también para complementarte. O sea, para que si uno es mejor en una cosa y el otro mejor en otra, pues así tienes... ¿No? Pero ni Auron tiene claro que se quisiera presentar, ni yo tengo claro que me quiera volver a presentar porque yo lo que le he explicado a la gente es que cuando me presenté por primera vez a las elecciones me parece que yo sí era un candidato apto, ¿no? O sea, era honrado, era honesto, estaba limpio de pecado, por así decirlo, en Karmaland. O sea, no había hecho nada malo a nadie, me comportaba, pero a día de hoy me da la impresión de que no tengo las mismas cualidades. He hecho muchas cosas. Obviamente he intentado arreglar muchas, me arrepiento, he pagado por mis errores, pero eso no quita para que haya hecho esas cosas. Y que no me parece que esté tan apto para ser alcalde. No sé. Así que ahí te he dado... Bueno, también te digo que el haber hecho cosas, aunque sean malas, te puede dar también un caché. Sí. O sea, al final, a ver, Lolito fue alcalde y había hecho de todo. O sea, se había pulido al pueblo entero una vez. Es que quiero decir... En plan, para que la gente sepa que tienes mano dura. Eso a la gente le gusta. Le has puesto la falda a mirarla. Sí, pero tengo que pillarle mejor la banquita. Pero mira, que vas a flipar en colores. ¿Quién es Alexis? Ese es el hijo de Vegetta, que ya es un señor, es un adolescente, le he puesto esta armadura a todo, guapa. Qué chulo. Y tienes aquí a Jimmy. Mira, vente conmigo, Luzo. Jimmy sigue vivo, ¿eh? Después de todo. Hombre, claro que... Hombre, es que más os vale que siga vivo, mira. Más os vale. Ven aquí. Te sigo, te sigo. Vale. Baja una vez. Ahí voy. Y ponte aquí, ponte aquí, por favor, así. Mirando para allá. ¿Qué me vas a hacer? O sea, no, 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 no te voy a hacer nada, pero puedes mirar para acá si quieres. A ver. A ver, un segundo que me quito todo esto. Vale. Aquí, aquí, mírame, mira aquí. Tú simplemente mira, pero no te acerques. ¿Qué vas a hacer? El mejor es la que me has pillado que todo mi cafecito aquí, así que con mi café me pongo a observar la situación. Que esta es mi sala del policía. ¿Tu sala del policía? Hombre, claro. ¿Por qué? ¿Y eso? Amigo mío. ¿Qué dices? Ahora nos vamos a hacer respetar, eh. Wow. Si hago así ya ni te cuento, mira. Soy el policía más malo de todas las robas. Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when we come for you, bad boys, bad boys, bad boys. Esta imagen es la leche, tío. Es que parecemos los más corruptos de todas. Voy a sacar un pantallazo, tío. Madre mía. Fíjate, o sea, me encanta. Y el arma, ¿qué tal está? O sea, es como cuando jugábamos, ¿te acuerdas que jugábamos a Counter Strike? Que había como un videojuego. ¿Es ese rollo? Pues más o menos, más o menos, sí. Mira, te la dejo probar, pero como no la devuelvas te reviento. Sí, sí, aquí en un espacio seguro. Esto es como las galerías de tiro a Lexby. No, 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 no. Relax, relax, vuelvo, vuelvo. Puedes apuntarlo, ¿has visto? Sí, sí, sí. No tiene zoom, o sea, es una mira de red dot, pero está muy guay. Bueno, algo es algo, es algo. No, no, está increíble. Ah, por esto han cambiado lo del zoom. Estaba preguntándome por qué el zoom cuando le das a la C... Ah, sí, que ahora puedes hacer así muy rápido. Por esto ha cambiado, por meteros las armas. Ok, ok, ok. Oye, pues esto está genial, ¿eh? Me parece súper guay para los polis. Para ti, para Fargan. A ver, ponte al fondo. Voy a hacerte nosecops. A ver. Uy, espera, que esto gira demasiado. Uf, no te hago. Esto se va, ¿eh? Te daré alguna vez en la vida. No te pega, ahí. Soy como Doctor Disrespect. Oye, tío, ese te tenía que haber dado, ¿eh? Oye, pues me gusta, me gusta mucho el arma, ¿eh, Alexby? Me parece... Una buena adquisición. Luzu, ¿has visto que le estabas dando algún comando que te estaba saliendo del Discord? Te estabas moviendo. ¿Ah, sí? Quizá porque le... Sí, sí, porque lo tengo arriba la tecla para silenciar. Y probablemente voy a saltar y no. Porque esto, cuanto menos esté fuera esto... ¡Uh! Tienes a... Mira, es que mira, mira. Porque es súper guay esto, mira. Hago... Mira, hago... ¡Fua! Esto es como Batman. Claro, es como esta del policía. Y ahora va así. Ahora va así. ¡Qué chulo, tío! Y ahora va así. Y ahora estás encerrado para siempre, Luzu. Bueno, no pasa nada porque, mira, te pillo las armas. Las pongo todas apuntando al policía. Apuntando, apuntando mal todas. Oye, pues está guay, ¿eh? Me gusta, tengo que decirte. Me gusta, lo comenté ayer, creo. Cuando estaba en directo haciendo el episodio anterior. Me encanta cómo se ha quedado tu casa. Desde lejos, desde mi casa se ve... La cúpula, ¿eh? La cúpula me ha quedado bien, la verdad. Sí, pero no solo la cúpula. O sea, tú has ido cambiando tu casa de aspecto, del diseño poco a poco. O sea, ha ido como evolucionando, ¿sabes? Es que yo es lo que le decía a esta gente que, en plan, que se cambian de casa mucho. Sí. Y es en plan, no hace falta cambiarte tu casa como tal sino ir mejorándola, ¿sabes? O sea, mi casa va a ir mejorando durante toda la serie. No se va a quedar nunca igual. Pues tengo una vista. Desde encima de la estrella de la muerte... ¡Buah! Mira, de hecho, voy a ir. ¿Te quieres venir? Voy, voy para allá. Tío, por cierto, tengo una pinta ahora de... Parezco típica famosa, ¿sabes? Que vas con una cosa de esas de pelo sintético, ¿sabes? Sí, 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 exacto. Pareces una Instagramer, tío. Come on, guys, let's go to the party. Let's go, guys, let's roll. It's Britney, bitch. It's Britney, bitch. Let's go, enjoy. Come on. Me subo aquí. ¿Tú no tienes chocobo volador todavía? Sí, pero lo saco poco porque me da miedo. No pictures, please. No pictures. I enjoy myself, ¿ok? I'm a free woman, ¿ok? Escúchame, escúchame. Don't picture me, don't record me. Voy. Pero necesitas el chocobo volador para llegar encima de la estrella de la muerte, o sea que sácatelo. Ah, no tienes... O sea, quitaste el... No, el ascensor funciona, pero te lleva al interior. Ah, que tú quieres para el entiendo. Voy, voy. A ver, te veré a distancia llegando. Me voy a poner mis gafas. Ya sé. Me voy a poner mis chifas. Una princesa a hacer la... Come on, guys. Let's get some drinks. Por cierto... Let's get some drinks. Ayer también pusimos, Auron y yo, una plataforma que la verás flotando ahí encima del pueblo, una plataforma roja, que tiene un ascensor... Ah, sí, lo he visto. Sí que es para... Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Me parece muy buena idea. A ver, lo hemos hecho básicamente porque ahora hay gente... Rubius vive muy lejos, Lolito vive muy lejos, Auron vive muy lejos. Entonces, con eso llegas a la casa de todos, planeando. Así que... Ah, o sea, habéis calculado. Sí, sí, sí. Llegas planeando perfectamente a las tres casas, así que... Joder, pues para no... Incluso si vuelas, si tienes un chocobo que vuele, volar también es un poco pereza, porque se cansa, tienes que descansar, no sé qué. Entonces, ahí te subes y hay otra en casa de Auron para volver. Pongo pensadito, voy para allá, Luzu, que tarda un poquito en conseguir todo esto. Sí, te voy a decir dónde te has metido, compañero. De la metalurgia. ¿Tú chocobo cuánto tiene de energía? Porque al fin y al cabo eso es lo que... Yo creía que las otras cosas eran más importantes, pero la energía es lo que más, porque es lo que te aguanta volando, ¿sabes? ¿Sabes qué? Ahora mismo no te puedo decir por qué no tengo la enciclopedia, la chocopedia. Pero creo que tenía lo normal, lo básico, no sé, era diez. Espera un segundo. Diez. Diez era la guía. Por la chocopedia. Pero sí, tengo un montón de chocobos por aquí. Tú he visto que tienes alguno también por ahí ya, ¿no? Sí, estoy haciendo ahí mis cruces. Pero no me va muy bien, la verdad. Tengo aquí fuera, busco los colores, tengo azul. Tengo uno... Claro, las torretas me dan miedo, Luzu. No, pero si vas encima de la estrella de la muerte no te van a tocar. Espérate, que tengo que hacer un parroncito. A ver, voy a dejar alguna cosa... ¡Come on, guys! Let's go with my chocobos. With my chocobos. Te juro que voy a hacer un episodio entero así, subtitulado. Que te llames Britney Lexby. Sí, algo así. O Alex Kardashian. Alex Kardashian. ¡Ah, mira, estás aquí! Mira qué guay, es que te lo digo de verdad. Estas gafas son... Por favor, que pongan más cosas como las gafas. Pero ves lo que te decía, se ve al fondo ahí tu casa... Y se ve súper chula, tío. Yo no la veo, es que tengo... A ver, voy a subir los chuncos. A ver, me voy a bajar del chocobo un momento. Y lo voy a guardar para que no se nos caiga ni nada. Ahora sí. Ahí está. No, pero aún así a mí se me... ¿A cuántos tienen los chunks? Ahora mismo lo tengo a 19. ¡Joder, menudo, tío! Tenía 11, tío. Bueno, pero cuando hay eventos y cosas así los bajo mucho, ¿eh? Porque... Pero a mí no se me ventera mi casa, ¿eh? Se ve solo la primera torre, tío. Ah, pero igual yo la veo porque hemos venido de allí. ¿Sabes? Entonces el chunque está cargado porque hemos estado allí. Puede ser, te voy a creer. Mira, te voy a decir exactamente lo de la energía que hablábamos. Mira, tengo 10 de energía. 10 de... O sea, 20 de salto. ¿Es la flecha para arriba? Creo que es... Pues creo que sí. No sé, me lo podría inventar, pero no sé. Y 20 de salud. Y luego tengo todos los poderes menos el de bucear. O sea, tengo sprint, vuelo y planeo. Es que me iría con planeo ya, este chocobo. Joder, el mío... Eso tuve que poner todo, la verdad. Pero bueno, por ejemplo, el de vuelo, si se lo puse con experiencia también. Me fui a la mina, vi experiencia y a por todo. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Tu casita que además me gusta, por cierto, porque hace tiempo que no me cuelo en tu casa. Pero me gusta que ha sido como agrandando hacia allá. Sí. Hay un nuevo miembro. Y te está quedando todo muy como... ¿Sabes? Está haciendo como una mini town dentro de tu... Me da un poco de pena porque tengo ahí abajo que tengo que mover. Mira, te enseño dónde le pedí matrimonio a Alana. Vale. Sígueme. Pero propéteme que no me dan las torretas, por favor. No, no, no. Ah, vale, que es fuera. Sí, está aquí abajo. Construí como una especie de mirador. Aquí nos dimos nuestro primer beso y también le pedí que se casara conmigo. Así que... Uy, uy. Uy, casi me cargó el chocobo. Estoy tardando en bajar. Cuidado que el chocobo, si entras debajo de esta cosita... Espera, voy a dormir, de hecho. Para que no nos ataquen. Los monstruos. Porque ya veo unos cuantos que se están acercando y esto no me gusta. A ver. Ya está. Vale, pues como te decía. Nos dimos aquí... O sea, hice esto para nuestro primer beso, en plan para un picnic y tal. Toma, toma. ¡Hachazo! ¡Hachazo, pringao! Madre mía, parece la escena de Alien vs Predator. Es verdad. Cuando están arriba luchando y todo. Sí, cuando están arriba y todo, sí. A ver, fuera. ¡Fuera! You can see Lucy fighting behind me. Hello, this is a cruel guy. Bueno, te explico. Decía, entonces, me la traje aquí a darnos nuestro primer beso y después aquí le pedí matrimonio también. Entonces, lo que te iba a explicar es que al ir ampliando esa plataforma de ahí arriba, me da pena que poco a poco me voy a comer esto, tío. Y para mí este es un lugar emblemático ahora, ¿sabes? Ah, entiendo, ¿sabes? Que al final va a ser una sombra aquí. Sí, o sea, entonces va a haber un límite al cual voy a poder llegar, yo creo. Que va a ser hasta que llegue más o menos por aquí. A ver, pero yo hay cosas que... Bueno, no sé cómo lo verás tú porque es tu casa. Pero el tema de las jaulas de los animales y tal, ¿en algún momento lo quitarás? ¿O vas a seguir con esos animales hasta siempre? Hombre, sí, tienes razón. No sé si va a estar ahí para siempre. O sea, quiere decir que siempre puedo reciclar el espacio. Por favor, apaga la radio que es horrorosa esta canción. ¿Te llega hasta ahí? Hombre, que sí me llega. A ver. ¡Jugar! Esta me gusta. ¡Esta me gusta! ¡Pues nada, Alex Vitas, yo te voy a dejar por aquí! Me ha gustado mucho ver tu casa, me ha gustado mucho todo lo que tienes de policía, el nuevo armamento, que están pagando los impuestos de Karmaland, la verdad. Sí, los impuestos que nadie paga, sí. Y el banco, oye, me ha encantado esto del banco y estar en la tienda, así que la próxima vez que haya que ir a comprar me avisas y nos vamos de compris, de rebajas. ¡Oh, sí, de comprita! Vale, así que... Es que sale mejor en inglés, tío. Es que en español no me da bien. ¡Let's go shopping! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡No spend some money! ¡I have to spend some money! Así que, nada, yo me despido aquí y te veo estos días. El próximo episodio, si quieres que hagamos alguna cosa conjunta, avísame y estoy desde el principio. Sí, porque últimamente estoy muy directable, pero si me apetece grabar algún episodio que otro... Sí, yo estoy haciendo muchos directos también, te diré, ¿eh? Lo que pasa es que los hago el día que tú no haces. O sea, hoy, por ejemplo, estoy grabando el episodio que la gente lo va a ver mañana. Que si no, haría directo mañana, entonces por eso no coincidimos, a no ser que grabe. ¡Uy! ¡What a spoiler! ¡Ya ves! Así que nada, lexvitas, nos vemos en el próximo, ¿vale? Me voy volando. Hasta luego, buen hombre. ¡Volando voy! ¡Volando vengo! Pues nada, chicos... ¡I'm a fly queen! Voy a salir de la conversación. Ahí está. Y aquí lo vamos a dejar con la musiquita. Espero que os haya gustado mucho el episodio. En el próximo prepararemos la boda luzana. Ya sí, hemos llegado a ese momento. Ahora que hemos podido relajarnos un poco, hemos hecho unas compras y tal. El próximo día nos toca preparar todo para el viernes que tenemos la boda, ¿ok? Así que dejad un me gusta gigantesco si os ha divertido el episodio y queréis apoyar la serie en el canal. ¡Suscribíos si aún no lo habéis hecho! Porque de esa manera apoyáis primero el canal y además podéis activar las notificaciones y enteraros de cada vez que subo un nuevo episodio o estamos en directo. Así que hasta que lleguemos al próximo episodio. ¡Mantenidos alejados de los creepers que nos rompan el culo! Y nos vemos a esparcerse peches.